Tenemos aquí, tenemos aquí seno de x en la pregunta 57 Dice que si x es de 0 a pi entonces es estrictamente creciente Y de pi medios a 3 pi medios que si es decreciente Entonces bueno, primero que todo calculadora en R, shift mode 4 Y hacemos seno de 0 Y eso me da 0 Entonces apuntamos Apuntamos que nos da 0 Luego viene seno de pi Seno de shift pi Y eso me da 0 Como los dos me dan 0 Pues eso se podría decir que es constante Y constante no nos sirve porque estamos preguntando si es creciente Luego nos sigue pi medios Vamos a ver, hacemos entonces coseno de pi Seno de pi medios Y seno de pi medios me da 1 Luego seno de 3 pi medios Eso me da Me da menos 1 Como pueden ver De 1 a menos 1 lo que estoy haciendo es bajando Por lo tanto es decreciente 57 La opción correcta es de solo la 2 Gracias por ver el video Por lo tanto es que es muy importante Y que son 2 Los dos me dan 3 Los dos me dan 2 Los dos me dan 3 Los dos me dan 6